¡Sigue, sigue, sigue! ¡Hola amigos de YouTube! ¡Bienvenidos a nuestro canal! ¡Nosotros somos... ¡Wayron! ¡Y Dayi! ¡Hoy vamos a jugar al niño malcriado! ¡Y nos vamos a sortear quién es el niño malcriado! ¡Vamos a sortear papel y tijera! ¡Saca lo que quieras! ¡Papel, tijera, saca lo que quieras! ¡Un, dos, tres! ¡Este que sea el niño malcriado no puede ser! ¡Y llévalo a más! ¡Y se ha dicho! ¡Comienza! ¡Este niño si es que es más fuerte! ¡Vamos a ver si no se hizo la popó! ¡Te hiciste la popó! ¡Vamos a cambiarte! ¡Y te vuelves a hacer la popó de hoy! ¡Taz, taz! ¡Ya, verdad! ¡Ay, este niño! ¡Hasta cuándo, Dios mío! ¡Ya deja de llorar y levántate! ¡Levántate! ¡A ver, tiene un bebecito! ¡A ver! ¡Sí, tiene hambre! ¡Ahora vamos a darle de comer! ¡Vamos a darte yogur para que te crías grande y fuerte como tu papá! ¡A ver, abre la boquita ahora! ¡Qué malo! ¡Cómo que está malo! ¡A ver, abre la boquita! ¡Abre la boquita! ¡Bien! ¡Otro por el tío Carlos! ¡A ver, no me atrovia y viene! ¡Nian! ¡Viste que te estaba gustando! ¡A ver! ¡Uno por la tía Lady! ¡Nian! 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 ¡Otro por la mamita! ¡Otro por la mamita! ¡Nian! ¡Otro por el gatito! ¡Que se llama Pelu! ¡Nian! ¡Otro por el ratón! ¡Nian! ¡Ay, este niño ya se está haciendo de noche! ¡Está andando en el celular y no ha hecho la tarea! ¿Qué te dije? ¡Que no puedas ver en el celular! ¡Levanta! ¡Vamos a hacer la tarea! ¡Ay, ese es mi hijo! ¡Sí sabe de hoja, precioso! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¿Ves qué color es ese? ¡Ata rosa! ¡Eso, mi amor! ¡Ay, tiene sueño, mi hijito! ¡Acuéntese, acuéstese! ¡Ay, tira los pies, bebé, bebé! ¡A ver, bebé, bebé! ¡A ver, bebé, bebé! ¡Buena noche! ¡Muah! ¡Muah! ¡Me cancha, mamá! Bueno, espero que les guste el video, dale like, suscríbete y dale mucho comentario! Y bueno, y vamos a mandar unos saludos a nuestros amiguitos que compartieron nuestro video y espero que les haya gustado. No olviden de suscribirse, dale like y compártelo. ¡Eh! Un saludo para Mayron y para Ana Villegas. Y un saludo para Matías Villamar. Bueno, amiguitos, hasta la próxima. Espero que les haya gustado el video. ¡Uh!